10 claves para realizar una venta de un inmueble con éxito. Primero, utiliza un CRM, porque hoy por hoy es relevantísimo e importante, casi obligatorio, utilizar un software o programa inmobiliario, y además que sea eficiente porque te brindará los medios para acelerar y mejorar el rendimiento, tanto tuyo como el de todo tu equipo. Truco número 2, aprende a decir no. El agente debe ser el que le da dirección a una gestión. Ser estricto es signo de seriedad y le da seguridad al cliente. Eso sí, no hay que caer en la inflexibilidad. Esta regla debe estar compensada con una fuerte dosis de empatía, de atención y sensibilidad frente a las necesidades del cliente. Punto número 3, saber de marketing digital directo. Hay numerosas plataformas masivas de promoción que son completamente accesibles y gratuitas, como las redes sociales, por ejemplo. Estas deben comunicar anuncios vivos con vídeos, entrevistas o consejos, y lo ideal es evitar imágenes estáticas y duras. Punto número 4, busca desarrollar las siguientes cualidades como profesional. Aprende de los errores, sé perseverante, ten optimismo, aprende y aprende, aprende y aprende a escuchar. Sé intuitivo e intuitiva y ten capacidad de improvisación y resistencia a la dificultad. En el punto número 5, ten confianza. El término exclusividad es clave porque le otorga al cliente certeza de que su lugar es cuidado y valorado, pero sin duda que la palabra confianza hará que ese cliente se quede en la inmobiliaria o se deje respaldar por un agente como tú. 6. Profesionalidad tecnológica. Profesionalismo es una palabra grande, pero que muy pocos aplican. Es una actitud más que un nivel de capacitación. Implica ser impecable y responsable, hablar lo justo, saber de economía y estrategia y nunca dejar descolgado el teléfono o silenciado. El agente exitoso, además de ofrecer capacidades vocacionales, debe estar al corriente de los avances tecnológicos. 7. Vender la zona, y no el ladrillo. Desde donde un agente valora, categoriza y ofrece una vivienda, marcará el grado de éxito o fracaso de una operación. Hay agentes que no priorizan la zona y se empeñan en vender la propiedad, pues lo que marcará la venta será la zona, porque es ésta la que ubicará el inmueble en el mercado y proyectará su valor en el tiempo. 8. Selección de producto. Una agencia o un agente inmobiliario hábil no acumulará un sinfín de productos no vendibles, sino que buscará acumular un inventario de inmuebles que lo representen. En caso de seleccionar propiedades desvalorizadas como oportunidad de venta debe ser proporcional y no inundar tu cartera con ellas. 9. Capacidad de protección en el tiempo. Es una buena práctica que una agencia proyecte y planifique el tiempo, tanto a corto como a largo plazo, definir las expectativas de ventas para fin de año y en los próximos tres, incluso en los próximos tres meses, y proyectar el crecimiento de sucursales, modernización de las herramientas, todos los aspectos prolijamente ordenados en el tiempo y ser coherente con eso. 10. Lo importante en el paso 10 es la persona y no el inmueble. Por último destacamos un enfoque específico en el que en el proceso de las ventas se centran en los clientes y sea cual sea su necesidad hay que saber sus expectativas y encontrar un punto medio entre ellas y las necesidades de tu agencia. Y un consejo extra y regalo, el 90% del éxito se basa en insistir, la mayoría de las ventas se consiguen a la quinta, mientras que la mayoría de la gente se da por vencida a la primera. El mundo inmobiliario evoluciona y evoluciona tú también, tratando a la persona, capacitándote tú y tu negocio en el tiempo, seleccionando buenos inmuebles, vendiendo la zona además del inmueble, aumentando tu profesionalismo tecnológico, aportando más confianza en contaras exclusivas, mejora tu perfil profesional, aprende de marketing digital directo, también aprende a decir no y utiliza un programa inmobiliario para mejorar el sistema y así es como aprenderás las 10 claves para realizar una venta de un inmueble con éxito. Suscríbete, pulsa like si te ha gustado, deja preguntas en las redes de comentarios, gracias por llegar al final de este vídeo y hasta el siguiente.